Robot de Gilliman, conocido por ser un gran administrador, apodado como el Excel Premium y sobre todo un Primarca, convivió con alguno de sus hermanos en algunas hazañas importantes, en batallas, y también en uno de sus capítulos más desconocidos, el Imperio Segundus, algo de lo que él fue uno de los principales arquitectos de este proyecto. ¿Quieres conocer de qué fue? De acuerdo, vamos a verlo en este video. Antes de comenzar, recuerda dejar tu apoyo, un like, un comentario si es que te gusta este video, también puedes suscribirte. ¿Recomendar a tus amigos? Claro que puedes. Todo esto ayuda a que el canal pueda crecer. Así que muchísimas gracias y vamos a comenzar con este video. Sin más, tomen una bebida, escuchen el pasado del Imperio, soporten durante la tormenta de la ruina, porque esto es el Imperio Segundus. La ambición de salvar a la humanidad es casi siempre un disfraz para el deseo de gobernarla. El Imperio Segundus, también llamado el Imperio Olvidado, fue el segundo imperio de la humanidad, creado por el Primarca Robute Gilliman durante los eventos de la herejía de Horus, tras los horribles sucesos acontecidos en la Batalla de Kalt y la masacre del Desembarco en Isvan V, cuando la luz del Astronomicon desapareció repentinamente por culpa de la tormenta de la ruina provocada por los portadores de la palabra. Aislado del resto del Imperio, y sin poder confirmar o desmentir si Terra y el Emperador ya habían caído ante las garras de Horus y los demás traidores, el Primarca Robute y la Legión de los Ultramarines reunieron todas sus fuerzas que pudieron en Ultramar, para dar comienzo a este nuevo proyecto, para así garantizar la supervivencia del sueño imperial, su fundación recita la siguiente frase, La herejía tiene muchas formas, puede ser evidente, como la que ahora desgarra las estrellas, pero también puede ser sutil, accidental, por ejemplo, la construcción de un nuevo imperio cuando el antiguo aún no ha sido declarado muerto. Frase proveniente de Timur Gantulga en los Cicatrices Blancas, en una conversación con Robute Gilliman, a lo cual esta frase fue respondida por el Primarca, diciendo, No estoy construyendo mi propio imperio, Gantulga, estoy preservando lo que queda del original. Tras los horribles sucesos acontecidos en la Batalla de Kalt, la treceava legión había quedado gravemente dañada, y ya no representaba una amenaza viable para el plan del señor de la guerra Horus de invadir Terra. Erebus, de los portadores de la palabra, había logrado completar su blasfemo ritual en la superficie de Kalt, invocando en la franja este la tormenta de la ruina, una tormenta disforme, monstruosa, mucho más grande y destructiva que ninguna conocida por la humanidad desde la era de los conflictos. Esta tempestad partió en dos a la galaxia, dejando sin paso alguno a vastas regiones del imperio de la humanidad durante siglos. También aisló y atrapó a las fuerzas leales que quedaron tras de su velo, por ejemplo, los ultramarines fueron víctimas de este hecho, impudiéndoles coordinar sus esfuerzos y apoyarse entre sí para combatir a las legiones traidoras que avanzaban hacia el sistema solar. Por un tiempo, advertirse unas de las otras de la traición del señor de la guerra, y de la guerra civil interestelar que había empezado a engullir al imperio. Una vez que la tormenta de la ruina se disipara, dejó a la Santa Terra sola en el vacío, infinitamente vulnerable a la inminente sombra de Horus. Aislado del imperio, Robute Gilliman decidió asegurar los 500 mundos del reino de ultramar, anclando a lo que quedaba del imperio de la humanidad en Macrash, mundo natal de los ultramarines. La treceava legión había descubierto el modo de poder navegar por la disformidad, sin depender del astronomicón, en una estructura de tecnología Axinos, conocida como Faros, recién descubierta en el mundo de Sota e investigada por el herrero de guerra leal, Barabas Dantioch, de los guerreros de hierro. Los ultramarines también habían logrado mantener cierta seguridad en sus tránsitos, y la posibilidad de emerger organizadamente al espacio real. Los 500 mundos eran el imperio para los humanos atrapados, más allá de la barrera de la tormenta de la ruina. Todo era teórico en esos momentos, el resto del imperio, la seguridad de la Santa Terra, y la supervivencia del propio emperador, eran algo que totalmente solo podían imaginar, no sabían exactamente que había sucedido. Macrash era lo único que Gilliman y los ultramarines sabían que tenían con certeza, y en una situación tan extrema como la que estaban abordando, el único cimiento en el que podían confiar era este. Gilliman dudó en declarar formal y públicamente la fundación del imperio Secundus, habiéndolo admitido solo a sus confidentes más cercanos. Estaba plenamente convencido y no se apartaría de sus facetas menos edificantes. No es que temiera usurpar al emperador, tanto como lo había hecho Horus, sino que le apenaba profundamente que su padre, el emperador, Terra y el gran sueño del imperio se hubieran perdido, y que la única forma de conservar su civilización era consolidar los 500 mundos de ultramar. Era una carga que Gilliman nunca en su vida había deseado, y se hacía más pesada por cada instante en que pensaba en este hecho. El hijo vengador se negó a proclamarse emperador, aunque sus consejeros más cercanos sugirieron que al menos debería declararse regente del imperio Secundus. En realidad Gilliman odiaba esa palabra y la idea de gobernar, sabía que no podía dirigir y reinar al mismo tiempo, administrar el nuevo imperio y ser su cabeza suprema visible. Sus consejeros repusieron que nadie más podía ocupar el puesto además de él, pues hasta donde sabían, él era el último y único primarca leal que estaba con vida. Por lo tanto, éste debía convertirse en el punto de reunión del imperio Secundus, revelando sus fuerzas renovadas, su resolución, su valía y su gloria, como un fénix que se enalzaría de nuevo desde las cenizas mismas. Sin embargo, Gilliman aún se resistía a reconstruir el imperio y colocarse a sí mismo en el trono, aún siendo el único candidato disponible, porque apestaba a presunción, arrogancia, orgullo desmedido y ambición. Le recordaba demasiado a lo que había hecho Horus. Gilliman sentía que si se proclamaba gobernante del nuevo imperio Secundus, le haría quedar peor a los ojos de todos los que aún le respetaban, y simplemente confirmaría las dudas de todos los que no lo hacían, pues parecería que aprovechaba la crisis para coronarse. Dirían que el señor Demacrash parecería extremadamente ansioso y se apresuraba a sacar una malsana ventaja de la situación. Gilliman habría escogido a cualquier otro primarca que quedase con vida, incluso al bárbaro de Lehman Ross, para que fuera el señor supremo del imperio Secundus antes que él. Era una carga que no tenía deseos de tomar, pero al final se vio obligado a admitir que no había ningún otro candidato disponible, y acabó por llevar el manto de responsabilidad sobre sus hombros. Sin embargo, pronto la respuesta a sus oraciones llegaron en forma de una flota expedicionaria que entró en su sistema directamente desde el sector de Taramas, de la franja este. A su frente se encontraba nada más y nada menos que el Lionel Johnson y su legión de ángeles oscuros. Así pues, llegamos a la llegada del león. Robute Gilliman se sintió encantado de que uno de sus hermanos perdidos hubiera llegado en su hora de necesidad, pero se preguntó por qué de todos ellos había tenido que ser Lionel Johnson, el que había encontrado la forma de atravesar la tormenta. Aunque el señor Demacrash admiraba al primarca de la primera legión, siempre había sentido que estaba envuelto en las sombras, que tenía un aura de misterio. Lion vivía entre secretos y actuaba según sus propios intereses cuando le parecía, aunque daba demasiado de los bosques de Caliban en él. Lion debería haber sido tan noble como cualquiera de los demás hermanos primarcas de Gilliman, pero nunca se habían tratado con tanta cercanía y había mucho de Ladino en él. Sin embargo, a pesar de sus recelos personales, Gilliman recibió al león con formalidad y respeto que su prestigiosa posición merecían. La galaxia solo contenía 18 primarcas y el encuentro de dos de ellos era un momento providencial, singular y único, en el cual el equilibrio del cosmos se ponía en la balanza, especialmente si estos dos eran quizás los líderes guerreros más venerados y respetados de todos los leales. Gilliman ofreció a su hermano una guardia de honor de casi 47.000 guerreros, sin mencionar al millón o más de civiles que atestaban las calles de la ciudad de Macrash, deseosas de lograr echar un vistazo a los imponentes recién llegados. Tras una inspección formal de la formidable capital de Macrash, los dos primarcas se retiraron a una sala privada para hablar libremente. Allí Gilliman había creado un lugar de encuentro para el emperador y sus 20 hijos. Una larga mesa de piedra dominaba la habitación y a su alrededor habían 21 sillas hechas a una escala gigantesca de un primarca. A partir de la misma roca de granito que la misma mesa, los respaldos estaban cubiertos por estandartes, cada uno con el emblema personal de cada uno de los primarcas y sus legiones, mientras que el gran trono que estaba a la cabeza de la mesa mostraba la bandera imperial de la Santa Terra. Dos de los asientos, sin embargo, mostraban dos paños blancos en honor a los primarcas perdidos, desaparecidos pero no olvidados, recordados pero no mencionados, de la segunda y onceava legión. Gilliman había creado esta cámara en la ciudad más grande de su mundo natal con la esperanza de que, solo tal vez, algún día y que acabe la gran cruzada, todos sus hermanos se sentarán como iguales con su padre y que hablarían de asuntos del imperio juntos. Fue en esta cámara privada donde Gilliman reveló sus planes para la continuidad del imperio a Lyon, debía perdurar, de una forma u otra, y ellos deberían hacerlo perdurar. Gilliman no pretendió ocultar que estaba estableciendo un segundo imperio sobre el cadáver del primero, pero afirmó que solo lo hacía para mantener encendida la llama del sueño de su padre, no se trataba de crear imperios o buscar la mayor gloria posible. Gilliman ya tenía los 500 mundos de ultramar a su servicio. La diferencia entre él y Horus era que no deseaba usurpar el puesto del emperador, sino conservar sus ideales hasta que amainase la tormenta de la ruina y se supiera que había sido de la Santa Terra y del Señor de la Humanidad. Entonces Gilliman le propuso a Lyon que ocupara el puesto del regente del Imperio Segundus en su lugar. Después de estos eventos sucedió la batalla de Faros, que involucró a Conrad Curse y cosas más allá de la tormenta de la ruina. Pasó un tiempo antes de que Sanguinius y su legión de los ángeles sangrientos arribaran en Macrash, tras la desastrosa campaña en el cúmulo de Cygnus. Gilliman convenció a su renuente hermano angelical de gobernar como el regente del Imperio Segundus, porque él poseía más de los aspectos nobles del emperador dentro de sí mismo, además del carisma y cariño de todos aquellos primarcas que habían existido. Una vez que Sanguinius aceptó el puesto del emperador Regis, regente del Imperio Segundus, Gilliman aceptó el puesto del Lord Guardián, mientras que Lyonel Johnson fue nombrado Lord Protector del Imperio Segundus, un título similar en función al Señor de la Guerra. La primera prueba importante para el Imperio Segundus se produjo durante la batalla de Sota, donde las fuerzas leales intentaron defender a Faros de un asalto de los traidores. Afortunadamente para Gilliman, sus tropas resultaron victoriosas, manteniendo la capacidad de la flota del Imperio Segundus para manejar a través de la confusión de la disformidad producida por la tormenta de la ruina. Después de la batalla, Gilliman y Lyonel Johnson casi se pelean sobre qué hacer con Conrad Curse, el primarca de la Legión Traidora y de los Amos de la Noche. Todavía estaba este suelto en Sota, todavía causaba destrozos y caos por doquier en ese lugar. Se creía que Curse había sido el responsable de organizar una serie de bombardeos suicidas y rebeliones que tenían como objetivo minar la autoridad de Gilliman y McCrash, lo que resultó en que Lyonel Johnson, en su papel de Lord Protector, usara a Los Ángeles Oscuros para poner a McCrash bajo la ley marcial y desplegara la ala aterradora, una de las seis formaciones especializadas de Hexagramatón de Los Ángeles Oscuros, o alas también llamadas, que hizo uso de armas de destrucción masiva como la Fosfex y armas Vortex para devastar las áreas rebeldes del planeta. Curse finalmente fue capturado por el León en la región de Illidium y obligado a ser juzgado. De vuelta en Terra, Malkador el Sigilita había sospechado que Gilliman podría intentar construir su propio imperio si se aislaba del mundo del trono, y el regente de Terra estaba nervioso de que el primarca pudiera intentar usurpar el poder del emperador. Malkador incluso esperaba que Los Ángeles Oscuros detuviesen a Gilliman si se intentaba separarse de una manera similar a lo que había hecho Horus. Nunca supo que las fuerzas de León se habían unido a Gilliman para apoyar su proyecto del Imperio Secundus. Aún se sabe poco de este oscuro periodo de la herejía de Horus, pero parece seguro que el robot de Gilliman envió al lugar tenientes de confianzas, como el tetrarca Tauro Nicodemus, a reclutar a todas las fuerzas de astartes leales al ideal del emperador para luchar en contra de las legiones traidoras. Ya fuesen destacadamente dispersos de las legiones leales o fuerzas aún fieles dentro de las nueve traidoras, por ejemplo, Barabas Dantioch y los Guerreros de Hierro. Especialmente destacados fueron el caso de Sanguinius y el de Vulcan, que misteriosamente logró se destransportarse mediante la baliza de su martillo desde la nave prisión de Conrad Curse hasta la estratosfera de Macrash. Otras fuerzas presentes fueron los Ángeles Oscuros, los Lobos Espaciales, los Cicatrices Blancas, la Guardia del Cuervo y las Legiones Destrozadas, que también fueron compañías supervivientes de los Manos de Hierro y de los Salamandras. En conclusión, podemos ver que el Imperio Secundus finalmente se volvería a anexar el Imperio Principal antes del final de la herejía de Horus durante el Minero 31. Quedó claro para los leales del otro lado de la Tormenta y las Ruinas que tanto el Emperador como el Imperio lograron sobrevivir a la herejía. Los tres primarcas gobernantes del Imperio Secundus decidieron entonces abandonar el proyecto, puesto que era innecesario y se consideraba algo herético y desleal. Los territorios del Imperio Secundus fueron devueltos a sus sectores imperiales anteriores o al Reino de Ultramar bajo la regencia de Valentus Dolor. Más tarde, Gilliman consideró estos sucesos como uno de sus mayores errores y un evento del que no estaba ansioso porque otros se enteraran, una vez que éste resucitó y se convirtió en Lord Comandante del Imperio, un capítulo poco conocido del Imperio. Y aún así, de gran importancia, pudimos ver a Sanguinius como un emperador, pudimos ver a Lion como un protector y a Gilliman como un administrador. Tal vez si las cosas hubieran sido distintas, puede ser que, solo tal vez, así hubieran quedado las cosas al final de todo. Quiero agradecerles a todos por haberse quedado hasta el final de este video. Sin más, este extracto, sinceramente, me gustó bastante. Esta historia del Imperio Segundus me parece sumamente interesante y cautivadora. Me gusta mucho la idea de pensar en Sanguinius como un emperador y de Lion colaborando junto con Robute. Es más, considerando la actualidad, es posible que algo semejante se pueda llevar a cabo. No un Imperio Segundus, sino la colaboración de estos dos primarcas que antaño ya hicieron un proyecto juntos. Y bueno, esta es mi conclusión sobre este tema. Más adelante les traeré qué hubo en la conversación exactamente de Lion en Johnson y Robute Gilliman. Si quieren saberlo, estén atentos. Así que, bueno, gente de YouTube, yo me despido. Esto ha sido SoulCorps y mi nombre es Raccoon90. Así que, espero verlos en un próximo video. Muchas gracias por todo el apoyo que pudo recibir el video anterior de la despedida de Sanguinius y Rogaldore. Así que, yo me despido. Mi nombre es Raccoon Knight. Soy SoulCorps. Que la impureza no los consuma. Y nos veremos en un próximo video.